El pabellón municipal de deportes urbano Ortiz de Nerva ha acogido la convocatoria de la segunda concentración provincial de balonmano en la categoría infantil Promesas, donde un total de 12 niños procedentes de Lepe, Moguer y Nerva han protagonizado una jornada de observación y preparación de cara a lo que será el campeonato de selecciones provinciales. En la jornada matutina del domingo 12 de noviembre se ejercitaron todos los convocados en esta segunda cita, tras la cual habrá algunos descartes de cara a una nueva convocatoria y se irá perfilando el plantel que formará la selección que representará a la delegación territorial de Huelva. Para estos chicos infantiles de primer año esta es una experiencia inolvidable que les da la oportunidad de descubrir nuevos aspectos del deporte en el que se están formando. Todos los convocados son designados por sus respectivos monitores en cada municipio según sus características para luego ponerse bajo la dirección de los entrenadores que se ocuparán de ellos en la selección. Bueno pues hoy concentración de Balomano aquí con niños que van a participar en la selección. Bueno Moya cuéntanos un poco qué vamos a vivir. Bueno esto es una concentración que está haciendo la delegación de Huelva de Balomano y supongo que irán por varios pueblos. La semana pasada estuvieron en Moguer, esta semana la van a hacer aquí y supongo a lo mejor la harán en Lepe que son los tres pueblos que vienen los niños de esos pueblos. Y los niños que son seleccionados son de cada pueblo, ¿cómo lo hacen? Pues supongo, bueno yo envié a siete niños y después ellos deciden quién va a seguir, quién no va a seguir. Me parece que son 14 los que se llevan para ver un campeonato de Andalucía a principios de enero en Antequera. Y de esos 14 niños son los que van, son infantiles de primer año, son promesas. Bueno y estos niños pues un poco también la resultante de ese trabajo que se está haciendo. Pues la verdad que sí, que estamos intentando sacar el balomano para adelante y ese pequeño trabajo que estamos haciendo pues está surgiendo su fruto, su primero fruto. ¿Esto qué le ha aportado a un niño? Cuando le dice, oye que vas a ir a una concentración con niños de toda la provincia. Hombre yo creo que algo sí le tiene que motivar bastante. Aparte de estar en la selección pues puede estar un par de días, yo no sé, porque eso todavía la fecha todavía no lo sabemos. Va a estar un día o dos con otros niños de otro sitio, jugando con otras provincias, pues la verdad es que eso motiva también, claro. Bueno, tú viviste experiencias parecidas, ¿no? En tu etapa. Yo cuando empecé fui también a una preselección, pero andaluza de juveniles, estuvimos Jesús y yo en Almuñeca. La verdad es que es muy bonito. También la verdad que lo pasamos un poquillo ganuta porque allí teníamos que entrenar por la mañana, por la tarde, pero bueno, es una experiencia que nos sirvió para después cuando jugamos en segunda. Bueno, aquí ha habido algunos jugadores que incluso han tenido un periplo profesional importante y un poco la antesala es esto, ¿no? Empezar desde la base. Sí, empezar desde la base. Aquí hemos tenido a el que más ha llegado ha sido Iván, que ha jugado en la selección española. También hemos tenido bastantes representantes en la andaluza, que fueron campeones de España, por comunidad autónoma. La verdad es que sí. Y bueno, ha jugado en división de honor. También Álvaro, que también ha jugado en división de honor. La verdad es que antes hemos sacado jugadores que ha jugado en la élite. Pues yo recuerdo aquellos sectores de balonmano que se hacía, ¿te acuerdas? Aquí tuvimos un sector juvenil y un sector cadete. Qué bonito era eso de ver equipos que venían de todas las provincias. Eso algún día lo podríamos, no sé, que no es fácil. No lo sé, no lo sé si algún día ya... Sí, sí, sí. Yo participé en el sector ese juvenil, que fue mi primer año jugando a balonmano. Yo empecé en juveniles. Y bueno, en sur. Y la verdad es que fue tela de bonito y eso. También aprendimos muchísimo de esa experiencia, la verdad es que sí. Bueno, eso hay que contárselo a los chiquillos también. Eso lo habéis hecho, eso de sentados con ellos. Es decir, pues nosotros tuvimos, hicimos que le empiece ese... Sí, 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 sí. Yo algunos se lo he explicado. Mira, yo empecé a jugar en juveniles. Y he jugado en segunda división y éramos primeros, llegamos a ser terceros de Andalucía. Así que hay que sacrificarse, luchar y seguir adelante, claro. Oye, ¿y de los niños que vamos a aportar en esta concentración, qué nos puedes decir de ellos? ¿Qué tienen? Bueno, van a estar Jorge, José Francisco, que es mi hijo, Izan y Rodrigo. Bueno, están empezando, tienen que ver a los otros chavales jugar y fijarse también, porque llevan muchos más años que nosotros. Así que tienen que fijarse en cosas que a lo mejor entre nosotros no se fijan y aprender también. Es fundamental aprender de los demás. Y lo importante es que el gen Nerva está ahí ya. Hemos empezado, hemos sembrado las semillitas, está creciendo poquito a poquito y la verdad es que bien. Los niños participantes se mostraron encantados de estar en Nerva ante la llamada de la selección. Muchos de ellos han escogido este deporte porque la modalidad tiene un importante recorrido en sus pueblos, llenos de historia balonmanística. Algo que es buen escaparate en el que se fijan estos pequeños que quieren ser jugadores de este físico, pero a su vez técnico deporte. Y también tenemos aquí a nuestros representantes de Nerva que están hoy en esta concentración. Bueno, ¿cómo te llamas? Izan. Izan. ¿Y tú, por qué balonman? Porque me gusta mucho. ¿Te gusta? Sí. Vale, vale. ¿Y no descubriste primero el fútbol y luego viniste a esto? Primero el fútbol y cuando se creó el balonmano de nuestra categoría vine. Muy bien. Y descubriste que este deporte tiene algo especial, ¿no? Sí. ¿Y tú, de qué juegas? De lateral. ¿Cuál es la misión de un lateral? A ver. O marcar goles. Moverse mucho, desmarcarse, recibir, ganando la superioridad, ¿no? Sí, sí. ¿Y eso se te da bien o no? Sí. ¿Eres de los que saltas de la línea 6 y vuelas? Sí. ¿Eh? Bueno, y hoy vamos a estar aquí con la selección. Esto está muy bien, ¿no? Sí, sí. Esto es coger experiencia. Sí. Bueno, ¿y tú cómo te llamas? Jorge. Dime tú, ¿por qué juegas balonmano? Porque me gusta mucho y creo que... y porque están aquí todos mis amigos y puedo hacer amigos nuevos y todo. Claro. ¿Y en tu familia ha habido alguien que juega balonmano? No, yo soy el primero. ¿El primero? ¿Y qué te dicen? Oye, este deporte... No, ellos me ayudan y confían mucho en mí y me apodan. Muy bien. ¿Y de juegas de...? Portero. De portero. Con los buenos porteros que ha habido aquí en Nerva, ¿eh? Sí. Yo conozco mucho a Iván Barrero. Sí, eso es. Sí, señor. Y después yo... me gusta mucho David Barrero y los porteros que van a la española. Yo siempre he dicho que pasé portero de balonmano... hay que estar un poco loco, ¿eh? Yo... a mí me gusta mucho porque... aunque dicen que el portero de balonmano es el que más loco está... es una posición que a mí me gusta mucho. Pero eso de salir ahí a cuerpo descubierto, que a veces te llevo balonazos... bueno, eso hay que acostumbrarse también, ¿no? No, eso ya uno poco a poco se acostumbra y todo. Muy bien. A mí me llevo uno en la cabeza. Ajá. ¿Y? Bien. Bien. Pasa nada, ¿no? Bueno, pues que disfrutéis mucho. ¿Cómo te llamas? Yo, Francisco. Francisco. ¿A ti de dónde te viene el balonmano? Pues de mi padre que ha sido jugador de balonmano, obviamente, y porque antes no me fue súper bien en el fútbol y mi padre creó el balonmano, porque antes no había, mucho antes sí, pero se fue. Y ahora ha vuelto otra vez porque mi padre lo creó. Y pues ahora estoy muy contento. Tú sabes que tu padre era un máquina jugando a esto. Sí, sí, se ha saltado un montón. ¿Y tú en qué te pareces a él? ¿De qué juegas tú? Yo de centrar. De centrar, igual que él, ¿no? Sí, sí. ¿Y también tienes esa superioridad por arriba, el lanzamiento por arriba? Yo soy que más organizar el equipo, es más que meter gol y saltar y eso. ¿Y qué se te da mejor y qué se te da peor? Pues lo que se me da mejor, los pases se me da mejor y los tiros desde fuera, pues no tengo mucha... Hay que trabajarlo, ¿no? Sí. Tanto el tiro por arriba, el apoyo de cadera, o sea, muchas cosas que hay que trabajar. Ya, ya. Por tanto, a ti te dijo tu padre, yo he jugado a los manos, pruebas esto y te gusta. Sí, a mí me gustó porque mi padre me dijo que lo probara. Al principio no es que tendría mucha ilusión, pero hemos llegado ya muy lejos, sí. Y ahora me gusta mucho. Pues tú vas a ser mejor que tu padre. Y además hablas mejor que tu padre. Porque tu padre siempre le da mucha vergüenza. Bueno, mejor que mi padre a lo mejor, pero hablas, sí o no sé. ¿Tú cómo te llamas? Rodrigo. ¿Rodrigo? ¿Tú también tienes familia de balonmano o no? Sí, mi padre. ¿Quién era tu padre? Roberto. ¿Roberto, portero? Sí. Porterazo además, ¿no? Bueno, ¿y cómo te decides tú a jugar a esto? Pues primero porque me gusta mucho el deporte y el balonmano. Eso es. Y un día viniste, probaste, tu padre te diría ese deporte es muy bonito, ¿no? Sí. Vale. Pero tú no juegas de portero. No. ¿De qué juegas? De lateral. De lateral. O sea, ganando la superioridad por los extremos, teniendo que saltar, ¿no? De línea 6. Sí. ¿Se te da bien eso o no? Sí, sí. ¿Y ya sabes hacer los lanzamientos de rosca y todo o no? Sí. Dame una rosca ahí que yo la vea. ¿Cómo? Una rosquita ahí que se vea. ¡Eh! Mira, 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 mira. ¡Ole! Sí, señor. Bueno, y qué bien hoy que estáis aquí con la selección, ¿no? Esto, para ir cogiendo experiencia, está muy bien, ¿o no? Sí. ¿Vale? Pues te gusta este deporte y a disfrutar entonces. Sí. Muchísimas gracias. De nada. Venga. Pues son de Moguer. Nerva tenía una gran historia de balonmano y Moguer, sin duda, en la provincia y en Andalucía, de los grandes equipos, con ese Pedro Alonso niño de Moguer. ¿Cómo te llamas? Yo, Alberto. Alberto. Gonzalo. Ángel. Felipe. Bueno, Felipe, venga, vamos a empezar por ti. ¿Por qué balonmano? ¿Por qué te gusta este deporte? Porque mis padres me apuntaron de chico y pues me gustó y pues me quedo en el balonmano. Vale, vale. ¿Y tú de qué juegas? Te lo voy a decir yo, de pivo. Lateral. No doy una, hoy no doy una. Bueno, y esto de estar hoy aquí en esta preselección, qué importante, ¿no? Sí. Bueno, vosotros habéis visto mucho balonmano, porque allí el balonmano sigue siendo, ¿no? El balonmano es importante allí. Vale. Bueno, ¿tú de qué juegas? Pivote. De pivote, este sí es de pivote. ¿Cuál es la misión de un pivote? Y a apoyar a los laterales y al central, intentar meter los máximos goles posibles y defender. Y aguantáis también a los centrales que se están encima, ¿no? Sí. A intentar que defiendan dentro para forzar un peor. Sí. Y te gusta este deporte, ¿cuándo lo descubriste? Pues mi tío es entrenador en el PAN Mogué y cuando yo era chico, él jugaba en el PAN y hasta jugó en la división de honor, en la segunda sobal. Y a mi tía le gustaba y me apuntaron y acabó gustándome y me he quedado con el deporte. ¿Tu tío no será de apellido por casualidad Ventura? No. Pues Ventura sabes quién es, ¿no? Sí, sí. De los grandes de Balomano. Sí. Bueno, pues él lo ha visto y mira, se ha enamorado de este deporte. Amigo, ¿tú de qué juegas? Yo de centrar. ¿De extremo también? No, de centrar. Pues mira, pues usted tiene pinta, me recuerda a Luis Fernando cuando estaba aquí, que la movía muy bien. ¿Y por qué llegas tú a practicar este deporte? Pues yo me apunté sobre todo porque mi hermano estaba apuntado desde chico y yo no me quería quedar en mi casa solo. Claro. Y yo acompañaba a mi hermano y al final me dejaban jugar. Muy bien. Claro, esto es lo que pasa cuando ha habido una cultura de Balomano en Moguer como pasaba aquí en Nerva. Que los chicos no solo ven fútbol, sino que allí el Balomano lo habéis visto siempre, ¿verdad? Sí, desde chiquitito. Bueno, ¿y tu misión cuando juegas? Mover un poco, desplazar rápido, mover, ver los pases de los demás, ¿no? Mover el balón sobre todo y intentar ver a los jugadores que se han desmarcado. Claro. ¿Qué se te da mejor? ¿El lanzamiento de apoyo de cadera, por arriba? De fuera no, porque no tengo mucha altura, pero de seis metros es lo que... No tienes mucha altura, pero seguro que tienes muy buenas fintas, ¿que sí? Ese movimiento, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues venga, pues a disfrutar mucho aquí hoy, ¿vale? Vale. ¿Y tú, amigo, de qué juegas? ¿Tú sí, de lateral? No, de central. Pobre, no doy una, ¿eh? Bueno, ¿y tú por qué juegas a Balomano? Porque yo estaba en clase y mis amigos jugaban a Balomano y yo dije, voy a probar, y me gustó. ¿Y te gustó? Sí. ¿Qué es lo que te gustó de este deporte? No sé, ¿el contacto, los lanzamientos, la jugada, ese pase de balón? La jugada. La jugada, ¿no? ¿Qué tipo de jugada te gusta más? ¿La de bascular el balón de un lado a otro o cómo? Sí, esa. Esa, ¿no? Bueno, ¿y hoy vais a aprender mucho aquí, o no? Sí. ¿Y en Moguer, qué es Moguer? Dime a algunos jugadores de Moguer que tú conozcas, es muy bueno. Sierra, Dani Serrano. Sierra fue campeón del mundo por la selección española de Balomano, portero, ¿eh? Se dice pronto. A Sierra le he retransmitido yo partidos aquí y fue uno de los grandes, sin duda, de este deporte. Pues a pasarlo muy bien. Gracias. Venga. Adiós. ¿Cómo te llamas? Darío. Darío. Abraham. ¿Es de quién? Gracias. Bueno, y venís del EPE, ¿no? Sí. Bueno, ¿y por qué habéis escogido vosotros este deporte del balonmano? ¿Qué tiene de especial? Pues no sé, mucha competición, mucho... yo qué sé cómo lo digo. Es un deporte que a ti te llamó la atención, ¿no? Sí. ¿Y tú de qué juegas? ¿De alas? Yo de extremo. De extremo, ¿eh? ¿Y tú de qué juegas? ¿Pivot? Yo de extremo. ¿De extremo también? Muy bien. ¿Y por qué este deporte te gusta? Yo a él no me gustaba, yo no lo conocía, pero yo me apunté por mi hermano. Sí. Pues apuntó primero. ¿Y ahora una vez lo descubre, qué te parece? Pues él sabe mucho, él me gusta mucho. Muy bien. ¿Tú cómo te llamabas? Yo Ezequiel. Ezequiel, ¿de qué juegas? De lateral. Lateral. Bueno, ¿y por qué balonmano, por qué? Por mi tata, porque se apuntó a esto y me dijo que probara y yo me apunté y me gustó mucho. Muy bien. Además, en Lepe siempre habéis tenido buenos equipos de balonmano, es decir, que lo habéis visto también, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Y esto de estar aquí hoy preseleccionado, esto está muy bien, ¿no? Sí, sí. Una experiencia bonita. Una experiencia muy guay. ¿Y usted de qué juega? De pivote. ¿De pivote? Bueno, ¿cuál es la misión de un pivote? Está ahí, luchar con los centrales, ¿no? Pivotar, buscar, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y se te da bien o qué? Sí, a mí se me da bien, me gusta. ¿Cómo descubres tú este deporte? ¿Con qué edad? Con siete años. ¿Siete años? Con siete. ¿Y te gusta este deporte porque lo veías jugar a otros? Sí, porque se apuntaron mis dos amigos, lo probé yo y al fin y al cabo me acabó gustando. Muy bien. Bueno, y hoy aquí en esta preselección esto es muy importante para coger más experiencia, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, chicos, que os vaya a todos muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Los preparadores son también muy claros sobre los objetivos a conseguir, priorizando el desarrollo de conocimientos que luego se pondrán en la práctica sobre la pista. Estas convocatorias tienen una parte muy difícil, que es la de tener que hacer descartes de jugadores para ir matizando el equipo definitivo, lo que consideran la más dura labor de este cometido. Decir a un niño que no seguirá en el equipo, haciéndole ver que no es el final, que hay que seguir entrenando para mejorar, es otro de los factores importantes de estas sesiones. Tone José, ¿por qué es importante este tipo de concentraciones? Pues es importante para darle vida a los chavales, porque el deporte al final es salud y para motivarle un poco en la trayectoria de su balonmano, por así decirlo. Para que aprendan poco a poco y para que tengan oportunidades fuera de la provincia. ¿Estos chavales son los que estarán en una futura selección? ¿Iréis llamando a otros también? Ya hicimos una primera concentración en Mogué, la segunda la hemos echa aquí en Nerva y la primera había 26 jugadores y nos hemos quedado en esta con 17. Y la próxima que haremos será aproximadamente en Lepe y nos quedaremos con aproximadamente 14 jugadores que serán los que vayan a la selección de Huelva, al campeonato. ¿Irán a un sector andaluzo? Sí, es un campeonato de provincia de Andalucía que se disputará en Antequera, en Málaga y en enero, a principio de enero. ¿Es fácil trabajar con estos chicos? Cada uno tendrá su rol allá donde están, ¿no? ¿Incurcarle cosas nuevas también? Claro, al final lo que le tienes que incurcar es que luchen, que hagan deporte, que se esfuercen y transmitirles, aparte del deporte, valores que ellos tengan también en su vida. Muy bien. Bueno, luego complicado también cuando hay que hacer algún descarte, decirle a un crío, ¿no? Es lo más difícil de ser seleccionado, porque al final, claro, son jugadores, yo soy jugador y soy también entrenador mogué, y al final dejar jugadores míos propios de fuera, al final me cuesta bastante, pero claramente pues al final hay que elegir entre varios porque es una selección. Y en entrenamientos como el de hoy, ¿qué es lo que principalmente trabajáis? No sé, exposiciones, conceptos... Principalmente trabajamos en entrenamientos muy generales para poder ver, de cara de ver, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo que le comenté a los chavales que iba a pedir era que tuvieran buenos uno contra uno, buenos dos contra dos, tanto en ataque como en defensa, y a partir de ahí pues trabajar varias cosas, que por eso se hacen también las concentraciones, con aspectos a poder mejorar de cara a eso. Que otros años no se había hecho concentraciones, nada más que se había hecho una, y la diferencia entre otras selecciones y la de Huelva era muy grande. Aquí puedes ver tú también, por ejemplo, un crío que te diga que es, por ejemplo, lateral o central, pero que tú le veas actitudes a lo mejor para otra posición, ¿no? Claro. Que sean polivalentes. Claro, que sean polivalentes. Al final, el que juega en dos posiciones tiene más ventaja de jugar que otro que juega en una posición. Muy bien. Bueno, y para ellos es muy importante, más de uno no habrá dormido esta noche casi pensando en esto. Seguramente. Para ellos es muy importante, además están todos muy ilusionados y, como he dicho, al final decirle a un jugador que no puede, o que todos tienen la misma ilusión y decirle que no puede estar, pues al final es un poco complicado. Muy bien. Bueno, y tú que eres de Moguer, que tú has vivido mucho balonmanos, creo que es una buena noticia que Nerva empiece otra vez a resonar. Nerva está haciendo un trabajo espectacular, la verdad. Lleva dos o tres años que junto con el entrenador, con Moya y aquí en la base y demás están haciendo un trabajo espectacular. Y al final, pues las cosas dan sus frutos y se ve que está creciendo. Yo cuando era chico venía aquí a jugar. Entonces, al final, pues es algo que se tiene que ir recuperando poco a poco. Y ya no solo en Nerva, sino también en otros pueblos, por ejemplo, en Puntumbría, que ahora no hay, y Antavía, en muchos equipos así que no hay ahora balonmanos. Claro, yo siempre digo aquí que recuperar aquellas cotas de la segunda nacional, eso igual es complicado, pero hay que empezar por aquí. Claro, hay que empezar por los cimientos de abajo, por la base y poco a poco. Y quién sabe, lo mismo, no segunda nacional, pero provinciales y de provinciales para arriba. A ver si vemos algún sierra, ¿no? Algún jugador importante. A ver, a ver, ojalá, ojalá sea así y allá o salgamos de aquí algún jugador bueno. En la provincia de Huelva tenemos pueblos que encierran una gran tradición de balonmano, algo que llene un importante trabajo desde la base. Algunos de esos pueblos, como ocurre en el caso de Nerva, empiezan a resurgir en este deporte que, otrora, fue el más importante de nuestro municipio. Y consiguió cotas que probablemente serán difíciles de alcanzar si no se apuesta por ese minucioso trabajo de cantera que permitirá descubrir y pulir los nuevos baluartes de este deporte.